Es obedeciendo, le voy a meter una multa Y por eso te estoy diciendo que le pegues un puto culatazo y lo traigas aquí Si no me hace caso le meto una multa Mientras que esté aquí está a salvo, eso tenlo claro No me jodas John ¿Es seguro? ¿La ciudad o esta habitación? No No, mira, ahí estoy con ellos Nada seguro Las paredes Las paredes Tiene ojos Y oídos No se observa Lo sé bien Hágame caso, lo sé bien Desde que llegamos al pueblo Y no hay salida Eso último, por desgracia Siempre hay salidas Aunque no muy agradables ¿Ves? A esto me refería yo Quería a Florian Pues aquí lo tiene No te jode que el gilipollas encima Hieré a Alex y luego dispara a otra compañera Uy, pero a mí falló Tiene tanta buena Que se que le tiras ganitas Ponle unas espositas Entendido Bueno, sí, primero Sí, 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 sí Pero ponle Ponle Usted No hace falta que salgamos Y no vamos a salir Usted no va a dar las órdenes Ahora mismo aquí Tira Porque no le corresponde Tira Dime Haz lo que te he dicho, por favor No, tiene que estar despierto Y con la mano levantada Si no, no puedo Me lo impide el reglamento Bueno, vale Si tú quieres ¿Tú crees ¿Tú crees que ahora mismo Estamos como para reglamentos De agentes? Con todo lo que está pasando ¿Tú crees que ahora mismo? Voy porque necesito Un cazarrecompensa Que ha llegado aquí al puro Se me ha requerido De mi servicio Y aquí estoy Jesús, no se preocupe Por el cazarrecompensa Lo ha mandado el marshal Usted repose, Jesús ¿Yo? Sí O no sé O no sé O no sé Parezco estos Mi hermano Quiero Su hermano Su hermano Está bien Según lo último Telegrama que me envió Está siendo curado Y tratado En un lugar ¿Y en qué lugar? Si puedes saber Me pidió Confidelidad Confidelidad Del lugar Para mantener reposo En una pequeña cueva Por la montaña De Grislin ¿La cueva? Sí ¿Se acuerda De esa cueva? ¿La cueva? Florian La de Grislin Mi caballo Una pregunta les tengo ¿Qué hicieron con Florian? ¿Qué hicieron? Se golpeó Se golpeó Se golpeó Se golpeó en la cabeza Vale, vale, vale Bueno, realmente Le pego un tiro Pero bueno Me sirve para Tratarle Margen Caballero No se pulse tanto Usted sabe que Le está llegando La hora Así que Usted se tranquilo ¿Cómo se llama usted? ¿Qué está en el camino? ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo se llama usted? Walter Walter Sí, Rodrigo Vale, pues si está usted tan amable de salir de esta habitación Tienen ¿Qué está en el camino? ¿Qué está en el camino? Yo no sé si está en el camino No se sabe de salir de esta habitación Tienen Tienen ¿Qué está en el camino? ¡Floria! ¡A este gilip... Gira! perdón dame un buen motivo para salvarle por favor por desgracia tiene razón pidieron un negro pelo blanco este es el único negro pelo blanco que conocemos bueno mira hacemos una cosa vamos a su campamento lo que dejamos ahí atado se lo damos vivo y que hagan con él lo que quieran que sean felices es un deudor de los va dejando a la gente pobre y va chupando el alma de las personas cariño ya desejada a poder ser lo siento pero no aguanto este tipo de gente y menos como me ha tratado nosotros así un juramento de proteger a los civiles para este este civil ha herido a dos de tus compañeros por no hablar de que encima este civil se ha negado a respetar a la autoridad no tiene pulso pero donde va a ser donde va a ser con el objetivo acompañarle acompañarle no sólo va a llevar a ninguna parte vale le van a acompañar y van a ver en todo momento lo que pasa con él escúchame bien estuve en el ejército vale fui médico de combate mientras que yo esté aquí y esta gente esté a mis órdenes a usted no le va a pasar nada a florian no le va a pasar nada y en el caso de que su hermano tenga algo que ver con esto veremos qué hacer y no se preocupe está todo bajo control aunque no lo parezca intenta reposar vale me dedico a esto proteger igual que usted solo que cada uno de su manera venga mándame un telegrama anda tranquilo quiero hablar con john turner que nadie esté cerca de las puertas por favor quien es si se puede preguntar le cierras tú no ha entrado otra persona déjenme ha pedido que estén a solas ambos ¿O sea, Ales también? No lo sé Casi todos aquí ¿Está Ales ahí también? Han pedido un momento A solas Yo no mando en diablo Yo tampoco Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer perímetro, ¿vale? Estamos aquí todos súper mal posicionados Kira, detrás de la barra, ¿vale? Entendido Rain, quédate en esta esquina Cubriendo estas dos puertas de ahí enfrente ¿Qué diablos? No, porque está Kira abajo Pero sin embargo, si Kira no puede salir Tú puedes disparar Desde aquí Tienes a tiro todos los ventanales La puerta Y esa puerta Aparte de que sabes si entran por la única puerta Que es el punto flaco El objetivo desapareció Y te lo han llevado por un callejón Y ha desaparecido ¿Dónde han desaparecido los dos? ¿Cómo no? No pasa nada, ¿vale? Todavía estamos a tiempo de... ...hacer varias cosas Yo quería, quería coger a ese hombre Que la horda dijo que quería a ese hombre Y todos Hazme caso Y todos No sé qué quiere John Dice que no No lo sé Voy a... Voy a decirle a Alex Dónde posicionarse Un momento Está tomando algún tipo de medicación Alex Las ventanas, ¿vale? Las principales no son... Estas no son las importantes Las importantes son las otras Porque puedes ver Quién entra de la ciudad Y quién no Y todos los edificios altos ¿Vale? ¿Cuáles son las otras? Las otras son... Estas de aquí En plan... Esta esquina de aquí Vale, vale ¡No! Eh... Luego Si... Si... Si ves que... Que se... Va a dejarlo Silencio, por favor Tienes que romper cosas Si ves que... Que se va de madres Puedes alejarte Que hace que ir arriba Si ves que se sale de madres Por esta zona Lo bueno Es que puede ser La última contención, ¿vale? Es entrar en la habitación Y ya lo sabes Ahí no entra nadie Ya... ¿Crees que vienen a por John? Pues que sabe algo Como yo Eh... Dijeron que no vale Hicieron exactamente... Que no vale En plan John Hicieron exactamente lo mismo Que contigo Solo que a él Le dijeron que no vale Que no vale Sí No sabemos Que quiere decir exactamente ¿Qué creación? A mí la gorda Solo me dijo Que quería a ese hombre A John no le preguntó nada O al menos No ha querido decir Si hace falta Se lo sacaría A punta de pistola Por el momento Vamos a hacer que no se desmaye Está muy débil Y a la... Y cualquier tipo de tensión Literalmente lo puede mandar Al otro barrio Por eso Quise Calmar a Kira Al final está herido Literalmente Hasta por sitios que Es mejor ni Ni hablar No será Qué 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 Quasy ¿Qué? ¿Qué? ¿Vas a pagar por eso? ¿Qué? Oh, Dios mío. Caballos, principal. ¡Ey! ¡Vamos a pagar! ¡Hey! ¡Vamos a la mierda! ¡Vamos! ¡¿Qué diablos?! ¡Vamos! 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 ¡Loco! ¡La casa! ¡La casa! ¡Alex! ¿Qué pasó fuera? No, a los civiles... Sí, están nerviosos. Vale. ¿Esos también son civiles? John, has hablado de una casa. ¿Qué casa? Se oculta. En una casa. ¿Sabes dónde más o menos...? Una casa. Tienen ojos. Una casa, ojos... Y lloran sangre. En eso mismo se lo dijeron. Esa casa y otra parte que también se van a... Y a todos los que eres muerto. John... Diga... Tú sabes... De esa casa... O no. ¿Qué? ¿Qué coño? Esa casa... Mira, ahora ha faltado la pelea, ¿no? No sé por lo que... ...me dijo este maldito... ...que quiera... No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Eso te iba a decir yo. Que corten la música, Alex. Que no... ¿No es momento de la rabia? Está... El... Habla... Ha sido... El rabia, ¿verdad? Pues... Le ha pedido que... He intentado como una llave de... Pues... No es momento. Y menos cuando... ...intentamos ocultarnos lo máximo posible. Tranquilo, John. Doctor, tranquilo. Está suspirando. Soy yo. Estás hablando... ...cosas... ...que hicieron. ¿Recuerdan... ...qué máscara traía John? ¿Por qué estás en la izquierda aquí? Eh... Sí, claro. Llegaba una especie de... ...máscara... ...bastante... ...Iba a decir normal, pero en verdad no. Era un plan que... Esa máscara no es normal. Abusan los... ...que matan gente con la... ...gorda. Y se la pusieron a él... ...para que nosotros... ...tengamos... ...miedo... ...de ella. Creo que... ...por el momento va aprendiendo. Por favor... ...apaguen esa música. Sí, es lo que llevo pidiendo un buen rato. Me piden que me quita la música a John. ¿Eh? ¿Por qué? Sí... ...me voy a quitar igualmente... ...pero... ...pero... ...no le gusta la música? Es que no es momento. ¿Y cuándo es momento? Doctor? ¿Cuándo es momento? ¿Cuando no estén disparando? No. ¿Cuando estés agonizando? ¿Cuando tenga aquí cuatro muertos... ...y estés sufriendo todo? No... ...a poder ser... ...cuando... ...alguien... ...tenga fuerzas para hablar más alto? Es que no se le escucha. ¿Ya? Dale un poco de... ...eso que... ...¿cómo se llama? Eso que me dio a mí antes... ...¿cómo se llama? Es que usted está... Eso, ¿cómo se llama? Eso que hace espabilar a la peña. ¿Adrenalina? Eso. Le doy adrenalina y lo más posible... ...lo más posible es que tengamos un fiambre. Haga un efecto contrario, sí. Vale, déjame ver. A ver, espérate. Pasamos... ...terráin allí, tranquila... Sí, tenemos a los cuantos. Vale. Hay que moverse. ¿Ese señor está para moverse? ¿Para moverse? Si le lleva a alguien... ...puedo intentarlo. ¿Y se lo llevas en un carro o algo? Si alguien... ...lo puede llevar, sí. Pero... ...va a sufrir bastante. Avise desde ya. Pero... ...tenemos carros, ¿no? Eh... ...para llevarlo. Sí. En un carro podría. El cabalgando se puede caer. A ver, espérense aquí, yo vengo a ver. La cosa es a dónde vamos. Tampoco lo sé. Pero mejor quedarse aquí... ...estamos poniendo en peligro a los civiles también. Ya. Ya te digo... ...una cosa, chicos... ...no se muevan de aquí. John no puede salir de aquí. Si lo ven fuera... ...es lo que llevo diciendo. Es lo que llevo diciendo. Va a ser... ...hombre muerto... ...por la gorda y por los... ...no. Exactamente por eso. Es por lo que yo no me separo de John... ...desde que... ...ha entrado aquí. Desde que hacen. Mire... ...le voy a contar una historia. Lo que veáis, la verdad. ¿Vale? Yo estoy indiferente. Sinceramente. A ver... ...levanten un poco la moral, por favor. Sé que esto es una mierda. Lo sé. Sé que estamos atrincherados en un... ...puto bar. Pero nos necesita. ¿Vale? Entiendo perfectamente... ...que aquí hay heridos. Hay gente que... ...muy posiblemente... ...a lo mejor no... ...que ha sonado. Civil. Vale. Vale. Eh... Bueno. Eh... Eh... No, que alguien ha querido... ...levantar la moral. Eh... ¿Dinos? Se conoce. Se conoce. Me parece muy bonito... ...que quiera follar... ...pero si sigue dándole... ...como cajón... ...que nos cierra... ...al final... ...va voy a sentir... ...que estamos follando... ...todos. ¿Vale? Bueno... ...como hice... ...están haciendo ahí atrás... ...escondidos. Hostia. Bueno... ...escondidos... ...escondidos... ...el momento. ¿Qué le pasó al... ...señor Tanner? ¿Está bien? Eh... ...que no le pasó... ...mejor dicho. Sí, básicamente. ¿Qué le pasó? Un poco de todo. Sí. Carambas. Eh... ¿Tú eras el almero de... ...Sawberry? Sí. Eh... ...confirmo. Que bien me vienes. Ven pa'ca. Apache. ¿Qué necesitas? ¿Cómo está? ¿Algo se viene? Es a diablo, creo. Eh... ...reparación... ...y que me des... ...y que me pongas... ...los numeritos. Escuchen lo que viene... ...o yo soy el único. ¿Alguien puede confirmarme... ...que es a diablo, por favor? Yo. Puede ser él... ...con el carro. ¡Amigo! Sí, 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 sí. Me sufrió un ataque... ...de la gorda... ...que anda por todo. ¿De la gorda? ¿De la gorda? ¿De la gorda? Un segundo, un segundo. El arroy... ...lo... ...casi... ...lo... ...mata por pedazo. Carambas. Chicos, un... ...segundo. John, ¿qué necesitas? Ha salido de peor... ...ha salido de peores, John. Tú puedes. Vamos, a ver. ¿Qué necesitas? Vale, ya tengo el... ...ya tengo el carro. Está esperando abajo. El dedito es que me ponga ese nuevo... ...el identificador. Lo que me mata es... ...¿a dónde vamos? Sí, que me lo va a pasar. Porque le están buscando a él también. ¿Qué? ¿La gorda? No lo saque de acá. Diría... ...diría a mi casa, pero mi casa es un poco... A ver... ...hablando claro. Ojo... ...que la gorda pasa por todas las casas de este condado y de los otros. Chicos, chicos, chicos. ¿Cuántos somos aquí en la taberna? ¿Cuántos somos? Recuento. Muchos. Muchos no. ¿Cuántos? Eh... sin contar a John. ¿Siete? ¿Siete? Vale. Vale. Eh... Diablo. Escúchame. Dime. Confío en ti. ¿Vale? Así que... Pensaba... Pensaba llevarlo a mi casa en San Deni. El problema es que... ...muy posiblemente... Ah... Nada más salir de Blackwater... ...que hagamos uno a uno. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Hola? El viento... Ya, pero es que... Si seguimos comprometiendo a los putos civiles de aquí... Escuchen... ...en la noche. Escuchen, John. Nos... Vigila. Sí, ya sé que nos vigila, John. Yo lo sé. Está buscando al señor S. Las paredes... ...tienen ojos... ...y lloran sangre. Las paredes tienen ojos, pero no creo que esos caballos estén tan rápidos que el carro que tengo yo abajo. No sé cómo lo ve. A ver, después van a equivocar todo, ¿sabes? Sí, no, sí. No, sí, sí. Bonio soy, eso también. Paro, voy a jubilarme. Me voy a... Yo estaba feliz en mis plantitas. Seguro que... ...es una amiga de Iván. ¿Porque? ¿Crees que de este carro no cojeron? No. A ver... De verdad, hago Hadouken. Me lanzo a ellos. Si hace falta, por favor, vámonos. El caballero vio de nuevo. Eh... ¿En serio? Estoy saturada, la taberna tiene civiles, no para de morir gente, no tenemos al Marsha para hacerse responsable.